El proyecto de creación de un paquete de instalación no está disponible en Microsoft Visual Basic 2005 Express, si está disponible en la versión de Visual Basic 2005. Bien, aparte deberemos tener en cuenta que a la hora de instalar una aplicación generada en plataforma.net, el cliente debe disponer de la versión de .NET Framework necesaria para que ese proyecto se ejecute. Esto es algo que voy a tener en cuenta a la hora de desplegar nuestras aplicaciones, si bien en el paquete de instalación podemos requerir o incluso instalar .NET Framework antes de que se instale la aplicación que hemos creado.